No lo puedo ocultar, ustedes lo publicaron, ellos lo compartieron con la prensa. La lloré también porque es muy difícil llegar a estos momentos. Yo no puedo ocultar algo que el público también sabe. Todo lo legal se lo dejo a los abogados, yo no tengo conocimiento de eso y no tengo que... Las últimas tres producciones de Juan Osorio en Televisa, en pocas palabras, fueron basura. Por esta razón aseguran que Emilio Osorio está bastante preocupado, porque ahora que ya no estará su papá, no habrá quien le dé trabajo. Las malas lenguas aseguran que los ejecutivos de la televisora de San Ángel no quieren volver a saber nada de Juan Osorio. Esto porque les hizo perder demasiado dinero y definitivamente le negaron la renovación de su contrato. Para no decir, ¿saben qué? Me corrieron, me despidieron. Juan Osorio dio a conocer que se va a retirar temporalmente de la televisión, esto para tomarse un merecido descanso, para refrescar y tener nuevas ideas. Lo cierto es que la telenovela La Herencia y la bioserie de Vicente Fernández no fueron nada exitosas. Televisa está bastante triste y muy sentida con los resultados que Juan Osorio dio con estas producciones, por lo cual aseguran que muy pronto el productor tendrá que dejar sus oficinas en Televisa. Tan mal hizo las cosas el productor que los números de la bioserie de Chente Fernández están literalmente pal perro. Y es que según dicen, este programa tuvo los niveles más bajos de audiencia, que no se habían visto desde hace más de 10 años, lo que marca un récord muy negativo para la televisora. Con la bioserie de Vicente Fernández, Televisa lo apostó todo. Ahora tristemente no podrá recuperar esos gastos y por supuesto le echan toda la responsabilidad a Juan Osorio. Por si esto no fuera suficiente, Televisa también tendrá que verse las caras, con la dinastía Fernández por una querella legal, por haber permitido transmitir esta bioserie sin su permiso. Al no renovarle su contrato, Juan Osorio ni las manos puso, él se fue todo de cara. Por esto aseguran que él está pretendiendo tomar un descanso de la televisión. Esto para no decir, ¿saben qué? La neta, pues sí, la... regué. Algo que definitivamente sí o sí le preocupa bastante a Juan Osorio es el futuro de su pequeño retoño Emilio. Él ya no podrá darle trabajo a su hijo en sus telenovelas. Y esta situación lo tiene demasiado preocupado. Este conocimiento público que Emilio Osorio tenía trabajo en las telenovelas de San Ángel, por su papá. ¿Nepotismo? ¿Dónde? Muchas personas aseguraban que Juan Osorio se aprovechaba de sus influencias para meter a su hijito y que este no se quedara sin hacer nada. Pero ahora el joven actor tendrá que verse cara a cara con otros productores, ya que papi no estará ahí para cuidarlo y darle trabajo. Desesperado por no perder sus privilegios, fuentes cercanas han mencionado que Emilio está yendo con todos los productores de Televisa para que no lo olviden. Él sabe que ante el retiro eminente de su papá, él ya no tendrá chamba, por lo que si quiere participar en alguna telenovela o producción, lo tendrá que hacer al igual que todo el mundo, por medio de un casting. Sin embargo, las personas aseguran que esto lo ven muy lejano, ya que si Emilio estuvo en los melodramas de su papá, fue solamente por nepotismo y no por talento. Este fue el muro de la fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.